... Buenas, soy Idal Alvara y vengo a hablaros sobre el proyecto de EPS que hemos llevado, que se llama Salud para Tocho, para todas las personas. Como era una EPS de centro, éramos un grupo interdisciplinar, éramos dos estudiantes de nutrición, yo y Betlen, y dos de farmacia, Silvia y Sandra. Mis compañeros no han podido venir por una serie de circunstancias, pero os lo cuento yo que no pasa nada. Este proyecto era en colaboración con Cruz Roja y la verdad es que ha sido una buena experiencia. Nuestros objetivos se basaban sobre todo en tres pilares, digamos. Comunicar a la población unos principios básicos de salud, sobre todo en plan de salud pública. Difundir que Cruz Roja tiene una aplicación que se llama Quirete, que es sobre todo para proporcionar los hábitos saludables. Y trabajar en base a los ODS. Los ODS son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que empezaron su periodo en 2015. Es una ampliación de los Objetivos del Milenio, que seguramente os suenen, que eran del año 2000. Y nosotros, sobre todo, nos centrábamos en el 2 y el 3, que es Hambre Cero y Salud y Bienestar, ya que son muchísimas facetas y es imposible llevarlo a todo. Aunque sí que es verdad que en algunas de las actividades que hemos hecho se tocaban un poco más. La participación era, sobre todo, enfocada al hecho de que llegaba la Feria de la Salud, que se celebra por el día 20 de la Salud, que en general es el 7 de abril. Pero, como este año solo paba con Pascuas, se pospuso al 21 de abril. La preparación se hizo mediante reuniones, sobre todo, que eran, entre nosotras, para avanzar y organizar y hacer lluvia de ideas cuando fuesen necesarias. Reuniones con nuestras tutoras, Virginia Merino y Carmen González, que son profesoras en la Facultad de Farmacia. Y luego reuniones con la organización, sobre todo con la técnico en Salud de Cruz Roja, que es Clara González-Safont. Y con el voluntariado, una vez ya teníamos preparados todos los talleres y todo, ya sabíamos qué teníamos que decirles, porque primero había que organizarlo y luego explicarles qué hacer. Aquí podemos ver algunas fotos de las preparaciones. Aquí, por ejemplo, las de abajo ya se estábamos explicando al voluntariado que iba a participar. Finalmente, ya llega el día y la realización fue en la Plaza de la Virgen. Los procedimientos del stand, porque era un stand de la feria, estaba organizado en cuatro puestos, y que voy a describir en las diapositivas a continuación. El primero era, sobre todo, la bienvenida, donde empezábamos el registro de datos. Esto luego nosotros lo cogíamos y lo analizábamos. Y, aparte, repartíamos un tríptico que habíamos organizado nosotros. En este tríptico podemos ver que hay distintos apartados y, al lado de cada título del apartado, hay un cuadrado hueco. Este cuadrado era porque luego valorábamos los hábitos del participante y le poníamos una pegatina tipo semáforo. Verde si estaba todo bien, amarillo si había que vigilar, y rojo si ya había que tomarse medidas serias. La primera dinámica era que nos sentábamos en la alimentación saludable, sobre todo en empezar con un buen desayuno, ya que se ha visto que uno empieza así el día con energía y, aparte, si ya comes en casa, es mucho más probable que luego no recurras a ir a una cafetería o a una máquina de vending, que tiene unas opciones bastante limitadas y muy poco saludables en general. Entonces, se les pedía a los participantes si desayunaban o no y luego que asociasen su desayuno con uno de los tres desayunos expuestos, que había uno rico en azúcares, otro en grasa y otro, digamos, saludable. Aparte, les dábamos como unas cartuninas con las principales enfermedades crónicas no transmisibles, que muchas son debidas a la dieta, o es un factor de riesgo importante, la dieta, y tenían que relacionar con cuáles asociarían de cada uno de los desayunos. Entonces, si lo hacían todo bien, tenían una verde, si una o dos mal amarillo y si ya toman una pegatina roja. La segunda dinámica era sobre evitar los hábitos tóxicos y reducir su consumo. En esta dinámica teníamos un sambori, donde había, como dúcos de actividades, digamos, el hábito tóxico y una alternativa, que, claro, obviamente había muchas alternativas más sanas, pero elegíamos una que se pudiera como asociar, digamos. Entonces, tenían que saltar según sus hábitos. Y luego, si veíamos que saltaban en uno tóxico, pues les explicábamos las consecuencias y maneras de reducir este consumo. Y las pegatinas eran, si todo bien, una verde, si una o dos mal, amarilla, y si tiene tres o cuatro, una roja. La tercera dinámica era sobre la gestión de residuos, sobre todo sobre medicamentos, que aquí ya tocábamos un poco el tema medioambiental y no era tan la salud de la propia persona, sino ya de la comunidad, digamos. Y les dábamos, entonces, tres contenedores. El punto sigre, un contenedor de tóxicos y uno de reciclaje de papel. Y les dábamos un envase y una caja y tenían que depositar donde ellos creían que iba la cosa. Entonces, si no depositaban todo en el punto sigre, se les explicaba que todo el envoltorio y todo tenía que ir al punto sigre. Muchas personas, por ejemplo, nos preguntaban por qué también la caja, porque creían que iba al reciclaje. Pero les decíamos que es que todo lo que puede tocar el medicamento tiene que ir a gestión adecuada, que ya sería por parte de las farmacéuticas. Y, entonces, aquí sí que no había opción de ámbar, era o lo sabías hacer o no lo sabías hacer. Y, entonces, solo había verde o rojo. Finalmente, ya en el cuarto puesto, era la despedida. Nosotros nos quedábamos el registro y ellos se llevaban el tríptico con más información y, aparte, con la valoración de sus hábitos, un corazón en distrés, que podemos ver, y un marca páginas. En este marca páginas ya se les explicaba más el tema de la aplicación, dónde se la pueden descargar, etcétera. Y, aparte, tenían una cruz, representando a la cruz roja, donde escribían qué les había parecido la actividad o qué se podía hacer para mejorar la salud de todas las personas. Finalmente, ya con el registro que ya he mencionado, analizábamos la información. Cosas llamativas que nos hemos encontrado es que había el doble de mujeres que de hombres. Aparte, la edad, aunque no está recogida, como estábamos ahí, sabemos más o menos cómo fue, y eran sobre todo personas o estudiantes de nuestra edad, más o menos, o ya personas mayores a partir de 50, que la mayoría sí que desayunan, pero una porción considerable tienen como opción habitual la rica en azúcares. Entonces, tuvimos que explicar a bastantes personas que esta opción lleva a enfermedades como la diabetes, etcétera, que muchas personas no lo tenían muy claro. Además, explicábamos alternativas a esta opción. Otra cosa, por ejemplo, que en los hábitos nos hemos encontrado con que se veía bien en teoría, aunque no tenemos muy claro cómo deberá hacer esto, porque, claro, no es anónimo. Y, finalmente, sobre el punto SIGRE, una porción considerable sí que lo usaba y lo tenía claro. Entonces, eso bastante bien. Como evaluación nos hemos llevado que ha sido una muy buena primera experiencia, en el sentido de que era nuestra primera vez a cara del público en una actividad de este tipo. Había menos personas de las previstas, pero esto puede ser tanto por el día, la localización, ya que estábamos un poco en una esquina apartadas y que había mucha oferta de actividades ese día. Entonces, a lo mejor era un poco saturante. Las actividades fueron muy amenas para el público, les gustaron bastante, era muy participativo y nos hacían muchas preguntas. El único inconveniente, así importante que nos hemos encontrado, es que los resultados no nos, entre comillas, sirven para mucho, porque, claro, siendo que son personas que ya se acercan, con lo cual ya tienen una preocupación de por sí, y, aparte, no es anónimo, probablemente haya bastante desesgo. Pero, claro, todo esto no podemos olvidar que es una APS, con lo cual hay una parte de aprendizaje para nosotros también y no solo para la comunidad. Y esto lo hemos estructurado en tres fases. Algunas de las capacidades eran de adquisición nueva y otras ya las habíamos desarrollado, pero a lo mejor aprendíamos un nuevo aspecto. Porque, por ejemplo, en preparación teníamos capacidad de planificación, síntesis, presupuestos, trabajo en equipo. Entonces, gestión de presupuestos era algo nuevo, pero el resto, pues, más o menos teníamos ya alguna base. En realización era, sobre todo, la creatividad, resolver problemas de manera eficaz y rápida, y la comunicación, que, sobre todo, en el tema de la comunicación, nos encontrábamos con que pasábamos de que la medida de las exposiciones las dábamos en clase, es un público homogéneo, que ya tiene bastante base, a un público general, que tienes que cambiar completamente el voculario y el lenguaje y la manera de decirlo. Y, finalmente, en la evaluación, nos encontramos con que teníamos que hacer los análisis y hacer un balance y llevar las memorias y todo el tema. Y, nada, que, finalmente, pues, no podemos olvidar tampoco que nos lo hemos pasado genial y que nos ha gustado bastante, que seguramente sí que lo repetiríamos, aunque fue bastante trabajo. Y, nada, que ya está, hasta aquí llegamos. Aplausos